Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas A donde vamos no necesitamos caminos Intenta bajarme que no tendré piedad Ya me fui pa' delante, ya no hay vuelta atrás Tengo hambre de victoria, ya tocaré la gloria Pa' siempre en mi memoria, el que apañó cuando quise empezar Velocidad, con habilidad pa' decir la verdad Entre rimas que solo quieren figurar Si soy el más brígido para aplamar realidad Tú harías el más brígido pa' aparentar Pero ya nadie te viene a confiar Mira, las cosas vienen a cambiar Contigo no tengo nada que hablar, yeah Aquí hay rapidez o hay en exceso Suena cliché, pero no importan los pesos Vos me rapear con tu favorito y te juro salgo ileso Vos la record en esto, no hay quien le haga el peso Si traemos flauterco, venimos por tu puerto Salte queso Rima certera que sale de la cesera Pa' todo el planeta tierra no hay miedo si estamos en la arena Vivimos tanto caray de mis panas No hay quien retroceda En esta esfera quieren raperos, se llenan a la primera Yo soy tu ya, checa lo que le voy a dar ya Quieren dar más, mi leves y más de esta atmosfera Con una cómica, es atmosférica, no estoy colérica Pero para esto andamos bélica, numérica Tú aprendes, tú eres en la calle o yo lamente Háblame de algo que suene un poco decente No le dan el corte y se pegan a delincuentes Lutrame estas botas por si el brillo a ti te prende Te esquivo tiro de cretino, así que sigo Gil desvía tu atención que aquí no hay tino Actuamos a los locos sin medir lo que traiga el destino Hacemos música porque si fue el estilo fino Pero no fue repentino Seguimos fuerte y no escuchamos el bla bla De los que hablan y no hacen más na Anda a cantar maná, no tengo na que explicar Crúzate por el camino y te vamos a reventar Rima certera que sale de la cecera Pa' todo el planeta tierra No hay miedo si estamos en la arena Vivimos tanto cara y de mis panas No hay quien retroceda En esta esfera quieren raperos, se llenan a la primera Aquí matando al compás, tu copia está mala De mi todo quiere más, dime de nuevo esta fara No estoy high, high-high, la pura line No hay high-high, ni la nine, a the nine Yo estoy fine, ay No quieren buena pero nunca estoy callao La pera se le nota, lo tenemos acorralao Mi flow de nota, pura chispa, el tuyo está pasao En bola rico y pura crema, rapero pesao Esto es fresh anyway, tú sampleame mi voz Para que tú no suene bien El interview que te vi, diste pena, you not okay Nunca un referente de nothing que puedas entender Ni en inglés, yeah Artista pa' cotilla, tu pandilla de la dilla Nunca ganga, yo estoy fina Cuidao, tu contamina Somos más grandes que vos Y lo dejamos claro Cuidao, cuidao Tu pulas re, creo ¡Gracias!